Ingeniera, abogada, perdóneme, abogada María Elisa Olmes. Este apellido Olmes me suena mucho ya dentro del teatro, del arte y de la comunicación, ¿no? Ella es candidata a la asamblea por el distrito 1 en esta alianza política entre Suma y Creo, aquí en la provincia del Guayas. Abogada, buenos días, bienvenida. ¿Usted en qué lugar de la plancha está como candidata? Muy buenos días. Perdona que le haga la pregunta, porque mi coordinadora se comió su título, mi coordinadora se comió también en qué lugar o qué sitio está de candidata. Su coordinadora está atrás de usted sorprendida, pero muy buenos días a todos los radioescuches, Juan Cavilca, Don Cleber, muchísimas gracias por la invitación. Estoy en primera, en primer lugar. Ah, qué bueno. Por el distrito 1, parroquias Jimena y Febres Cordero. ¿Qué le ofrece usted a los ciudadanos guayaquileños, guayacenses y ecuatorianos también? En el gobierno del cambio, dentro de las propuestas, les ofrecemos bajar 3 impuestos, que ahora ya dio 14, porque el último impuesto promovido y aceptado por la asamblea es otro impuesto que genera desempleo. Proponemos también eliminar la tabla del COIP para eliminar la droga de las calles, que es muy importante, en especial en las parroquias de Jimena y Febres Cordero, donde los niños ya no tienen una niñez saludable y feliz, sino que se ven envueltos con la enfermedad de drogas. Pero usted dice, usted es abogada. Yo soy abogada. Y el caballero que acaba de salir aquí del estudio dice que es abogado también, dice que esa tabla la pueden derogar con un decreto ejecutivo, nada más. La verdad es que como abogados sabemos que las cosas se hacen como se deshacen. Y a la misma manera, se deshacen como se hacen. Entonces, por ser un tema jurídico, yo diría, y por ser la asamblea quien lo promovió y lo aceptó y lo votó favorable, tiene que ser la misma asamblea que elimina la tabla. Ya, bueno, eso tiene lógica, tiene lógica. En derechos se deshacen las cosas como se hacen. ¿Quién más ofrece usted? La ley de mi primer emprendimiento juvenil. Yo como joven siento, y de hecho cada vez que recorro, tenemos certeza de que los jóvenes no hemos sido parte de la construcción de este país y se nos han negado oportunidades y libertades. Y son esas oportunidades y libertades que debemos defender. Los jóvenes somos un pilar dentro de esta casa que es el Ecuador. Y si un pilar está fallando, capaz en este momento no lo veamos como algo muy vital, pero de aquí a 15, 20 años lo va a hacer. Y tenemos que reforzar los pilares de la democracia y de la sociedad ecuatoriana. Es por eso que promovemos la ley de mi primer emprendimiento juvenil. Con esta ley, a través de un capital semilla, vamos a dar recursos a los proyectos donde los jóvenes los promuevan. ¿Y para qué? Para que ellos puedan cumplir su sueño. Estamos hablando que la CAF hace un estudio que jóvenes entre los 15 y 25 años ni estudian ni trabajan. Y si nos vamos más allá, hay un estudio donde jóvenes dentro de los 18 y los 35, que estamos hablando de alrededor de 900.000 jóvenes, ni estudian ni trabajan por situaciones económicas y por faltas de oportunidades. ¿Qué debe tener esa ley? Esa ley debe tener oportunidad y flexibilidad para que tanto el joven como cualquier ecuatoriano tenga la posibilidad de ser un microempresario. Acordémonos que el 60% de las plazas de trabajo generadas en el Ecuador son por los microempresarios. Es decir, ese ecuatoriano camellador es al que hay que apostarle. Y eso es lo que Guillermo Lazo y el gobierno del cambio y todos los asambleístas de la lista, creo, suma 21-23, le apostamos. Nosotros le apostamos a los jóvenes y al ecuatoriano camellador. ¿Cómo apalancar la ley? ¿Apalancar no diría? ¿Cómo aprobamos la ley mediante los votos movidos, Héctor? No, porque la ley estaría aprobada por ustedes, la Asamblea Nacional, pero ¿cómo la aplicamos? ¿Quién va a coayuvar con esa ley? Porque necesariamente se necesita, por ejemplo, crédito. ¿Cómo logramos las líneas de crédito? A través de la banca pública, ¿cómo lo vamos a hacer? Un comité, tanto de profesionales del sector privado y del sector público, van a efectivamente analizar los proyectos. Usted me dice, ¿cómo? Si eliminamos los impuestos vamos a tener el flujo que necesita el Ecuador. Acordemos que actualmente Ecuador no tiene flujo. Usted va a la tienda y hay que fiar una Coca-Cola, o hay que fiar una Vicola, o hay que fiar una Inca-Cola. Y eso es algo que no podemos permitir. Es decir, el Estado ecuatoriano actualmente ha sido básicamente saqueado sus bolsillos. Han cogido al ecuatoriano de patitas y lo han comenzado a zamarrear, a ver hasta el último centavo que cae en el suelo. Y como cae en el suelo ecuatoriano, dicen que es de ellos. Y eso es lo que no podemos permitir. Esta Asamblea ha generado lo que yo llamo, y lo que me da mucha risa al decirlo, el código del desempleo. ¿Cómo puede ser posible que hemos reformado o hemos aceptado que la Asamblea Nacional actual presente 30 y pico de reformas tributarias, que no son más que generan desempleo, saquean el bolsillo del ecuatoriano y generan destabilidad jurídica. Esa inestabilidad jurídica a la única persona que no le puede prometer trabajos al ecuatoriano. Y más allá, elimina la posible inversión extranjera en el país. Y eso es algo que no podemos aceptar. Están jugando con la credibilidad del ecuador y con el bolsillo de cada ecuatoriano. Siete horas y diecinueve minutos. La abogada, pero... María Elisa, por favor, la abogada es un solo título, María Elisa. María Elisa, a ver, ¿esa ley determinaría las áreas, las actividades para el emprendimiento, o sencillamente es universal y que el mundo, todo el mundo haga lo que desea hacer? El emprendimiento debe ser universal, pero yo siempre digo que tiene que tener un componente de innovación. La innovación en el Ecuador es algo que recién estamos comenzando a hablar y debe ser siempre aplicado a todos los proyectos de microemprendimientos, porque así es como incentivas al ecuatoriano siempre a innovar, aunque valga la relevancia que estás... Tienes que tener un aspecto innovador, tienes que tener algo nuevo, tienes que traer algo a la mesa nuevo, siempre. Y eso va a hacer que el ecuatoriano esté compitiendo sanamente entre el uno y el otro para acceder a estos créditos. ¿Cómo desde la Asamblea Nacional impulsar al sector agropecuario? Actualmente, yo no sé si usted sabe, pero hay una propuesta justamente de una línea crédito de inversión al ex Banco Ecuador que ahora se llama el Banco del Tormento, a través de mil millones. Antes se llamaba Banco del Tormento, ahora es Banco Ecuador, disculpe. Gracias por la corrección. Se va a través de mil millones y a 30 años plazos con un porciento de tasa. ¿Y cómo logramos ese mil millones de dólares que vengan, de dónde van a venir, de dónde provienen? Solamente bajando los tres impuestos que yo desde ya les digo que van a ser 14, tenemos 3 mil millones de nuevos circulando en el Ecuador. De ahí podemos sacar solamente mil. También acordamos que a ver inversión extranjera, se va a promover la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque también necesitamos acordarnos de nuestros hermanos en Manaví y Esmeraldas y activar y traer la inversión extranjera para motivar las zonas francas. Acordemos que nuestros hermanos en la costa fueron duramente afectados y justamente para las épocas de Navidad y las fiestas volvieron a temblar y creo que han pasado y no podemos negar un mal momento este año. Hay que activar las zonas francas, hay que reactivar la economía y también hay que atraer la inversión extranjera. 7, 21 minutos. Ahora, ¿qué haría usted en cuanto a educación? Porque usted es una mujer joven y se ha graduado joven y lo que aspiramos en el Ecuador es que esas nuevas generaciones se gradúen, se incorporen a la sociedad con títulos académicos, profesionales, jóvenes. Como siempre les digo a mis jóvenes cada vez que recorro, tu futuro lo eliges tú, tú decides qué estudiar. Aquí en el Ecuador el que decide es el propio joven, yo no puedo entender cómo es posible, que crean que nosotros los jóvenes a los 16 años sí podemos poner un presidente pero no podemos tener la libertad de elegir a qué carrera o qué carrera queremos seguir. Yo me pongo a pensar, a mí mi papá nunca me dijo que estudiar, ¿a usted le dijeron que estudiar? No. Y usted es muy feliz en lo que hace. Claro. Y eso es lo que hay que incentivar, a nosotros los jóvenes no nos pueden cortar las alas cuando recién estamos emprendiendo a volar y a soñar. El ecuatoriano que estudia una carrera que no es la que quiere estudiar por un examen de X puntos, no va a ser feliz en su carrera mientras pasa a la universidad, es decir, no va a tener el mejor puntuaje y por lo mismo no vamos a tener esa sana competencia en aulas que nos exige la excelencia y que nos lleva a la excelencia. Y vámonos un poquito más allá, cuando tenga que encontrar trabajo, no va a ser feliz tampoco porque nadie es feliz y en un trabajo en el cual nunca se soñó o nunca se vio. Es por eso que nosotros también estamos fomentando y vamos a eliminar la primera barrera, la Cenecit. Y también reformaremos la LOCEP dentro y cuando sea pertinente para ayudar a que los jóvenes tengan la libertad. Nosotros en Creo Suma 21-23 siempre hemos defendido las libertades y las vamos a defender hasta el último momento. Y la libertad de elección que tiene el joven sobre su carrera y su futuro es netamente del joven. ¿Usted es Suma o es Creo? Yo soy Suma y creemos. ¿Cómo es eso? Vengo por, soy afiliada al partido de Suma con mucho orgullo y en este momento estoy sumamente orgullosa de la alianza de Creo 21-Suma 23 Guillermo Lazo va a ser el próximo presidente del país. Nosotros en Suma estamos convencidos y por eso apoyamos la candidatura y estamos en una alianza que realmente yo cada vez que me comento, para mí es la mejor alianza que ha existido. Nos han recibido con brazos abiertos, funcionamos como equipo, como hermanos y la verdad es que así es como deberíamos de funcionar siempre. ¿Y qué opinión le merece lo que está pasando con su líder, el abogado Mauricio Rodas, alcalde de Quito? Mi doctor está haciendo lo que tiene que hacer, el alcalde Rodas está haciendo lo que debe hacer. Visto en un escándalo y una cortina de humo innecesaria y que puede ser perjudicial no solamente para su honra, sino para la imagen de los quiteños, él está haciendo lo que muchísimos funcionarios públicos no han hecho. Yo escucho presidentes, escucho asambleístas y escucho fiscales diciendo que el alcalde Rodas ha hecho lo que no le corresponde, pero ellos no han hecho lo que les corresponde. Si ellos están dudando sobre la credibilidad de lo que puede estar revelando las cortes de Estados Unidos, ¿por qué no fueron ellos mismos a investigar? El alcalde Rodas lo ha hecho y felicito y felicitamos su acción. Muy bien, gracias por estar con vosotros. A ver, pero nuevamente, diga usted, ¿candidata? Muy buenos días, me llamo María Elisa Olmes y soy candidata principal por el Distrito 1, mi hermosa parroquia Jiménez y Febrez Cordero. Y no olvidemos que hoy a las 4 de la tarde vamos a estar recorriendo la parroquia de Febrez Cordero con nuestro próximo presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. ¿María Luisa Olmes vive en San Borondón o acá en el sur de la ciudad? Actualmente vivo con mis papás, pero vivo en una camioneta. ¿Cómo duermo y vivo en la camioneta recorriendo el Distrito 1? Jiménez y Febrez Cordero, al cual les mando un gran saludo el día de hoy. Es temprano, por favor, sonrían que este año es el año del cambio. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.